Este precioso mural del cual Sergio estaba hablando y Trinidad también, todo este proyecto pues hecho por la familia Rivera en honor a Jenny y tiene algunas, cada representación es algo especial para Jenny. Cada persona va a tomar un pedacito del mural y juntos vamos a hacer el conteo regresivo para develarlo. Each and every person is going to take one little piece. We love you Mikey! Let me know when you all are ready so we can all do the countdown together, we want to do this together in honor of Jenny's birthday today. She is watching. Count with me! Let's do it together! Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one! Precioso! Vamos a darle aplausos a Trinidad, los artistas, toda la familia por este precioso mural que ahora va a estar aquí para siempre en memoria de Jenny. Thank you guys, it looks beautiful. So I'd like to once again thank Mayor Garcia, Councilman Andrews, the City of Long Beach Parks Department, the Rivera Family, the Love Foundation, the mural team for this new open space for the community where all of you can come here and honor Jenny and just have a good time. At this time the media is welcome for interviews, the family invites everyone to the Jenny Viva concert tonight at the Marina Green Park located downtown off of Shoreline Drive. We have flyers, if you need more information, this concludes our ceremony. I'd like to just invite you all to come over and take a closer look at the mural. Muchísimas gracias por estar aquí, este concluye esta parte del evento, recuerden el concierto esta noche, así que nos vemos ahí. Muy buenos días, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. schnell, ¿compr.. 'll be righto. AndiOh! Andii, garanx! Los tie-do! Los tie-do! Bang! Puja! Namini, la dani. Andiii!! It's ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!